gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 8 de mayo educable hemos aprendido que no tenemos por qué saber todas las respuestas ya que si así nos pueden enseñar y podemos aprender a vivir una vida con éxito texto básico página 112 la dicción en cierta forma es una gran maestra y aunque sea lo único por lo menos nos enseña humildad se dice que gracias a nuestras mejores ideas fuimos a parar a n a ahora que llegamos estamos aquí para aprender la confraternidad de n a es un maravilloso ambiente de aprendizaje para el adicto en recuperación no nos hace sentir estúpidos en las reuniones sino que conocemos a otras personas que han estado exactamente donde hemos estado nosotros y han encontrado la salida lo único que debemos hacer es admitir que no tenemos todas las respuestas y después escuchar a los demás compartir lo que les ha funcionado a ellos tenemos mucho que aprender como adictos en recuperación y como seres humanos otros adictos y otros seres humanos tienen mucho que enseñarnos sobre lo que funciona y lo que no siempre y cuando seamos educables podemos aprovechar la experiencia de otros sólo por hoy sólo por hoy admitiré que no tengo todas las respuestas observaré y escucharé la experiencia de otros para encontrar la respuesta que necesito sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y compartas este tu vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego no